Música Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Natalia del canal Algo Que Contar y el día de hoy les traigo la reseña de un libro que es capaz de causarnos una gran variedad de sentimientos desde tristeza hasta pequeñas risas, aunque suena un poco extraño y me refiero a Paula de Isabel Allende Este fue el primer libro que yo leí de Isabel Allende y la verdad me fascinó pero antes de ir con los comentarios, vamos con la reseña Isabel Allende siempre espera un 8 de enero para comenzar algún libro ya sea por superstición o disciplina, pero La Casa de los Espíritus lo comenzó ese día y desde entonces me quiso cambiar la fecha Llega un nuevo 8 de enero y ella ya estaba preparada para comenzar a escribir su nueva novela tenía desde el título hasta la primera frase lista pero sus planes cambian rotundamente cuando en medio de la presentación de su última novela llegan y le informan que su hija Paula ha caído enferma de gravedad al hospital este libro está escrito en homenaje a su hija Paula y tiene un tono autobiográfico en una de las primeras páginas Isabel Allende nos cuenta que La Casa de los Espíritus surgió como una carta que ella le estaba escribiendo a su abuelo quien estaba viviendo sus últimos días en Santiago pero que ese 8 de enero le escribía a ella, a Paula, para traerla de vuelta a la vida a medida que leemos la autora nos va contando hechos del pasado intercalados con momentos que ella va viviendo en el hospital donde se encuentra su hija internada este hospital se encuentra en Madrid debido a que es en esta ciudad donde Paula vivía junto con su esposo y cuando digo que Isabel nos cuenta historias del pasado me refiero a mucho mucho tiempo atrás como cuando su madre era muy pequeña y estaba a punto de casarse con Tomás Allende primo de Salvador Allende quien fue el presidente de Chile entre 1970 hasta el golpe de estado en 1973 como su madre se separó de su primer marido una gran desgracia en esa época y motivo de vergüenza motivo por el cual termina viviendo con su abuelo durante gran parte de su infancia como fue crecer en esa casa en la que era imposible aburrirse llena de libros y de parientes estrafalarios los paseos de la familia del Cerro San Cristóbal y los veranos enteros que pasaban en la playa también en medio de todo el dolor que fue para ella en que su hija cayera en estado de coma Isabel nos cuenta uno de los quiebres más relevantes de su vida cuando tiene que partir al exilio debido a que la situación aquí en Chile se estaba haciendo prácticamente insostenible da a entender que en un principio no le tomó tanto el peso a la situación pero luego cuando la vida de sus dos pequeños hijos se vio amenazada no lo dudó ni por un segundo y partió rumbo al extranjero puntos a favor y en contra de Paula y Isabel Allende a favor puedo decir que es un libro que nos causa una gran variedad de sentimientos no está todo el rato narrando con un tono deprimente y trágico lo cual sería súper agotador conserva intacto esa chispa que tiene Isabel para relatarnos los hechos que como ella misma ha dicho a veces tienen más de ficción que de realidad pero que aún así logran cautivarnos en contra puedo decir que quizás hay algunas partes del libro que pueden ser un poquito impactantes o que pueden chocar o incomodar un poco por ejemplo se describe un abuso que en vez de ser condenado más bien se agradece el hecho de que no pasara mayores o cuando Isabel en un momento conversa con su yerno y le dice que él debería buscarse otra mujer porque el futuro como lo veía junto con Paula ya no iba a poder ser posible pero estos son más bien detalles y en realidad es un libro maravilloso si son de Chile este libro lo pueden encontrar en la Antártica o en la feria chilena del libro los precios van desde los 6.000 hasta los 14.000 pesos dependiendo la edición que tú compres por ejemplo yo tengo la edición de bolsillo que cuesta 6.000 pesos y es esta que tengo aquí que es súper normal de tapa blanda y no tiene solapas ni nada aunque siempre lo puedes comprar por internet y te sale un poquito más barato no sé si esto se puede catalogar como una biología pero luego de Paula viene otro libro de Isabel Allende que se llama La Suma de los Días y en ese libro nos cuenta todo lo que ocurrió después de que termina este libro qué pasó con cada miembro de la familia y un poquito de las vidas de cada uno y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho si es así pueden darle a like, comentar, suscribirse y todas esas cosas lindas que me hacen muy muy feliz muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!